Y vamos a empezar la lectura inicial en Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 al 24 y dice así la palabra del Señor más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fidelidad mansedumbre dominio propio contra tales cosas no hay ley pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos padre hemos alabado tu nombre hemos alzado nuestras voces en oración hemos celebrado Señor nuestra redención en Cristo hemos recibido nuevos miembros en la iglesia hoy es un día de fiesta en nuestros corazones Señor cada vez que nos reunimos Señor en un culto unido Señor sólo hay regocijo y regocijo en nuestra vida pero Señor ahora es el momento de callar y escucharte a ti porque cuando tú hablas Señor cuando tú hablas todo tiene que mudecer a tu alrededor por eso Señor te pido que nos des Señor un corazón humilde para estar atento a tu palabra y recibirla y recibirla y que tu palabra pueda dar fruto en nuestra vida por la obra de tu espíritu y que todo el fruto del espíritu santo que leemos y estudiamos al final se vea más reflejado en nuestra vida porque no sólo queremos hablar del fruto del espíritu queremos mostrarlo queremos tenerlo queremos crecer en él así que Señor háblanos hoy y transfórmanos por tu palabra te lo pido en el nombre de Jesús amén amén desde que empezamos la serie sobre el fruto del espíritu hemos podido hablar ya del amor hemos podido hablar del gozo y en el último mensaje de esta serie hablamos de la paz y hoy vamos a hablar de la paciencia y yo sé que amados hermanos cuando nosotros hablamos de estas cosas podemos tomar dos actitudes podemos tomar simplemente la actitud intelectual y teórica de aprender lo que debería estar en nuestra vida o podemos ser conmovidos por Dios si nos examinamos en este fruto y vemos que algo no está siendo debidamente manifestado en nosotros y que nos incomode tanto que durante la semana roguemos y roguemos a Dios para que eso esté en nuestras vidas porque si te diste cuenta en el mensaje del amor que te falta más amor en el mensaje del gozo que te falta más gozo en el mensaje de la paz que te falta más paz hermanos se te va a hacer una montaña inmensa si no empiezas a buscar ya al Señor intensamente para que eso sea cultivado en tu vida sabemos que nadie va a tener un gozo perfecto un amor perfecto una paz perfecta pero tú no puedes no tener gozo no tener paz no tener amor y no tener paciencia y no tener dominio propio si eres creyente porque es el resultado de la obra y el fruto del espíritu en el creyente hoy hablaremos de paciencia y yo sé que muchos veremos que nos falta más paciencia y aunque hayamos mejorado en esa área digas bueno yo ya tengo más paciencia que la que tenía antes seguro que no tenemos la paciencia de Jesús y tendremos que salir de aquí deseando tener más paciencia me gustaría empezar con una frase de Thomas Watson que dice un cristiano sin paciencia es como un soldado sin armas se puede ganar una batalla sin armas no ningún soldado sería tan disparatado disparatado necio de irse a la guerra y no llevarse sus armas tarde o temprano morirá yo sé que hay una película por ahí de un soldado que va y no toca el arma y salva a todo el mundo y que son hechos reales ahora la realidad es que si todos fueran como ese soldado estarían todos muertos eso es una película donde él también le va bien porque tiene un montón de compañeros matando enemigos alrededor porque si todos estuvieran como él porque eso es bonito te plantean eso mira que héroe no toma sus armas y él salva a muchos compañeros si no hay gente de su equipo disparando a los enemigos a su alrededor ese hombre no llega a casa ese hombre hizo su parte está bonito pero también los que defendieron el país con las armas hicieron las suyas si todos pensásemos así y nos invadiera mañana cualquier país pues bienvenidos a nuestras casas tomad a nuestras mujeres porque como nos van no nos podemos defender cuidado con eso nadie se va a una guerra sin armas es más cuando la biblia habla de la guerra espiritual del creyente cuando la biblia habla de esa batalla que tenemos que no es contra carne ni sangre la biblia también nos dice que tomemos nuestras armas no sólo dice toma el escudo no sólo dice ponte el casco dice toma la espada y la espada no es para defenderse que también sirve pero la espada también es para atacar ningún soldado se va sin armas pero la cuestión es cómo relaciono la paciencia con un arma en la vida del creyente bueno la palabra paciencia muchas veces nos da la sensación de que es algo que nos está pasando multitud de cosas en la vida y nosotros estamos con una actitud relajada durmiendo a la sopa boba porque soy una persona muy paciente eso no es en sí la paciencia la paciencia a veces se traduce con una palabra que me gusta más resistencia la paciencia no es que yo estoy durmiendo a la sopa boba mientras el mundo se cae en pedazos la paciencia es la capacidad de resistir las cosas que yo enfrento en Dios no significa que tengo una actitud relajada no voy a acompañar con oración voy a luchar en lo profundo de mi habitación clamando al Señor pero voy a resistir porque esa es la paciencia de la que Pablo habla a veces tenemos el concepto de paciencia de alguien que como le diríamos aquí en España que no tiene sangre ah no mira es muy paciente no es muy paradito es diferente hay gente que es así más nerviosa y dice uh te falta paciencia no simplemente que no me quedo sentado en el sofá mientras mi mundo se acaba hago cosas enfrento la situación no me quedo de brazos cruzados a ver si el mundo me lo arregla yo actúo eso no es no ser paciente algunos creen que ser paciente es sinónimo de estar parado no ser paciente es trabajar orar esforzarse mientras resistes la situación y esperas pacientemente lo que Dios va a hacer pero no es estar de brazos cruzados la paciencia es vital en la lucha del creyente porque es lo que nos va a permitir resistir ante las aflicciones resistir ante la tribulación resistir ante las pruebas resistir ante las luchas que enfrentemos y si no la tenemos seremos abrumados por las luchas seremos abrumados por las dificultades y viviremos como llorando en una esquina de la habitación inundados de tristeza paralizados porque no sé qué hacer mira esa gente está parada pero no es paciente esa gente simplemente se rindió la paciencia te mantiene en una actitud firme ante la situación el que se viene abajo no es que sea paciente es que simplemente bajó los brazos y se dejó llevar la vida requiere paciencia porque la vida constantemente nos va a llevar a tener que resistir las cosas que vienen a nosotros y que Dios dispone para nuestras vidas y saber esperar y resistir en el tiempo que Dios quiere hacer las cosas la paciencia es parte de la nueva vida en Cristo todo cristiano debe estar vestido de paciencia en Efesios capítulo 4 versículos 1 al 3 el apóstol Pablo dice yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados mira que interesante dices que eres creyente dices que eres cristiano dices que eres un hijo de Dios dices que has sido alcanzado por el evangelio que eres salvo ok mira lo que dice Pablo te pido que vivas de una manera digna de eso que dice que eres porque por ahí hay multitud de personas diciendo yo soy cristiano a mi manera yo pienso en Dios a mi manera yo creo en Dios a mi manera pero si dices que eres un discípulo de Cristo que has nacido de nuevo que Dios te ha arrancado el viejo corazón de piedra te ha dado un nuevo corazón de carne te ha dado su espíritu por favor si dices eso de ti vive de esa manera vive de esa forma el mundo está lleno de gente que te va a decir soy cristiano por eso hermano tú no puedes decirle a cualquier persona que entra por esa puerta bienvenido hermano quien eres hermano es una palabra muy significativa el señor Jesús dijo quien es mi madre quienes son mis hermanos aquellos que conocen la voluntad de mi padre y la hacen no aquel que dice que es cristiano aquel que como enseñaba el pastor Marcos antes está sometido a la voluntad de Dios ese es mi hermano no cualquiera que dice que es creyente aquel que vive como un creyente y Pablo dice vestidos vivid de la manera digna de la vocación con que habéis sido llamados y como se viste esa persona con toda humildad y mansedumbre con paciencia soportando unos a otros en amor esforzando por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz si hay que vestirse de humildad hay que vestirse de mansedumbre pero también hay que vestirse de paciencia mira que interesante soportando unos a otros en amor esforzando por preservar la unidad en el espíritu en el vínculo de la paz hermano tú no vas a preservar la unidad con tus hermanos ni vas a soportar a los hermanos si primero no te vistes de humildad de mansedumbre y de paciencia te llevas mal con un hermano o te faltó humildad o te faltó mansedumbre o te faltó paciencia o te faltaron las tres sigues enfadado con alguien o te falta humildad o te falta mansedumbre o te falta paciencia o te faltan las tres tienes algún problema con alguien o te falta humildad no, no y no me vengas a decir la culpa es de él no, no, no no, no a nadie fallaron más que a Jesús y él seguía amando y él seguía perdonando y él seguía soportando él tiene excusas tú no no me compares nunca lo que le hicieron a Jesús con lo que te pueden haber hecho a ti y él siguió amando porque cuando estás revestido de amor revestido de humildad revestido de paz revestido de paciencia sigues amando sigues perdonando y si no lo consigues hacer no es porque la herida es grande es porque el orgullo es grande es porque la paciencia es poca es porque la mansedumbre falta a veces pensamos a gran herida gran tiempo para perdonar no, no a gran orgullo gran tiempo para perdonar a poca paciencia gran tiempo para perdonar porque no hay ninguna herida más grande que la que nosotros provocamos en Jesús y en cuanto resucitó fue a buscar al que lo negó tres veces él no esperó un año para ir a buscar a Pedro no, no, no porque Jesús no era orgulloso y él tenía derecho a recriminar pero él no lo hizo a los colosenses Pablo lo dice de otra manera parecida en colosenses 3.12 entonces como escogidos de Dios santos y amados miren lo que dices decís que sois escogidos de Dios decís que sois santos de Dios decís que sois amados de Dios ok demuéstramelo como revestidos de tierna compasión bondad humildad mansedumbre y paciencia el cristiano tiene uniforme tiene una ropa particular una ropa basada en el propio carácter de Jesucristo esta ropa es Cristo por eso luego te dirá estamos vestidos de Cristo porque cuando tú lees esto humildad amor paciencia mansedumbre tú dices esto es Cristo y por eso te dirá la escritura de Cristo os habéis revestido hermano tenemos que vestirnos de Cristo cada día ponernos el ropaje de Cristo del carácter de Cristo de la paciencia de Cristo del amor de Cristo de la paz de Cristo de la humildad de Cristo porque si no lo haces no vas a conseguir obedecer los mandamientos de Cristo hay gente que quiere obedecer la palabra de Dios con su carácter es imposible nuestro carácter nuestra nuestro mal carácter es incompatible con Dios la única manera de poder hacer lo que Dios manda es que no estemos revestidos de nosotros mismos sino revestidos de Jesús porque sólo Jesús pudo cumplir lo que Dios manda y sólo revestidos de Jesús podremos cumplir lo que Dios manda no hay frutos sin Cristo yo soy la vid vosotros los pámpanos alejados de mí ya podéis ir al infierno andando porque nada podéis hacer no tenéis fuerza para obedecer a Dios no tenéis capacidad para obedecer a Dios sólo en Cristo se puede Cristo no vino a hacer una obra y se marchó estamos en él seguimos en él tenemos una unión a Cristo una unión perfecta con Cristo y en esa unión somos llamados a revestirnos de su paciencia también me gusta como el autor Jerry Bridges define esto el fruto de la paciencia en todos sus aspectos longanimidad paciencia resistencia y perseverancia te das cuenta que no es sólo estar quieto es perseverar es resistir como una persona que está enfrentando un cáncer es paciente sigue cantando sigue orando sigue adorando a Dios eso es ser paciente es resistir en medio del dolor es resistir en medio de la enfermedad es perseverar en medio de la aflicción es someterte a la situación que estás enfrentando entendiendo que Dios es soberano y si él no quiere que la pases te la quitaría en el momento y simplemente la aceptas con humildad y la sigues enfrentando con perseverancia mira lo que dice el fruto de la paciencia en todos sus aspectos es un fruto que está más íntimamente asociado con nuestra devoción a Dios todos los rasgos de carácter de la piedad surgen de nuestra devoción a Dios y tienen su fundamento en ella pero el fruto de la paciencia debe surgir de esa relación de una manera particular lo que el autor nos enseña es que si lo llamamos fruto del espíritu es algo que solo podemos conseguir en el espíritu tú no puedes levantarte por la mañana y decir hoy voy a amar más tú no puedes levantarte por la mañana y decir hoy voy a ser más paciente lo llevas haciendo años y sigues igual llevas años diciéndole a tu mujer nunca más te hablo así llevas años diciéndole a tu marido nunca más te alzo la voz llevas años diciéndote a ti mismo a partir de ahora seré menos rencoroso nunca más haré un chisme ese es el problema el problema es que los mensajes de autoayuda de este tiempo te dicen yes you can tú puedes tú lo logras venga just do it cómprate una snike y a correr tú te puedes comer el mundo hermano amado la evidencia es esta lleváis 7 años 10 años 15 años repitiendo lo mismo y no hay gota de cambio porque tú quieres saber la realidad tuya dale la vuelta a los mensajes de motivación tú puedes todo dale la vuelta tú no puedes nada contigo basta sin Cristo nada no necesitas a nadie solo te mueres dale la vuelta a los mensajes motivacionales de hoy vas a tener la pura realidad de tu vida tú no eres fuerte tú no eres capaz y tú no vas a cambiar a mí el mensaje que más me gusta es el que a veces escuchaba a veces a mi mamá decir de mi papá cuando decía es que el papá es así decía hijo la gente no cambia me encanta esa frase porque es la realidad la gente no cambia porque no puede porque no puede solo Dios nos cambia el problema es ese el querer cambiarte es decir yo yo lo lograré yo no hablaré más así yo no contestaré más así voy a ser más paciente voy a amar más no 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 todo fruto del espíritu es el resultado de nuestra devoción a Dios si nuestra viva relación con Dios nada de eso va a ser desarrollado en nuestra vida vas a seguir con la poca paciencia con el mucho orgullo con el mal carácter porque si tu devoción a Dios no es cultivada nada de eso se va a desarrollar es cultivando tu relación con Dios que el fruto del espíritu será desarrollado en ti día tras día y entre ellos la paciencia no hay paciencia en la vida de aquel que no camina con Dios no hay paciencia en la vida de aquel que no anda en el espíritu se va a seguir rindiendo va a seguir bajando los brazos va a seguir protestando va a seguir murmurando se va a seguir quejando porque no pasa tiempo con Dios todo le va a afectar demasiado nada va a estar a su altura nada le va a acabar gustando no aceptará la soberana voluntad de Dios porque no pasa tiempo con Dios si es el fruto del espíritu tenemos que cultivarlo en el espíritu y algo que la gente está perdiendo es lo que es una vida en el espíritu y eso no significa una vida rodando en el culto una vida haciendo ruido desenfrenado en el culto una vida haciendo cosas extrañas en el culto una vida en el espíritu es una vida sometida a Dios que nada vale rodar aquí y tener la lengua suelta y fuera de nada vale aquí parecer la persona que está siendo más llena del espíritu santo y hablar como el mismo diablo en la calle una vida en el espíritu es una vida humilde es una vida mansa es una vida paciente es una vida rebosante de amor de paz de rebosante de compasión de misericordia es una vida que perdona la ofensa recibida es una vida que no paga mal con mal sino mal con bien es una vida que pone la otra mejilla es una vida que ayuda al que lo necesita es una vida que se niega a sí misma es una vida que considera al otro como superior a sí mismo eso es una vida en el espíritu no hay que hacer show en la iglesia hay que mostrar a cristo cada día eso es una vida y solo lo vas a cultivar andando en el espíritu y eso no es levitar es sumergirte en la palabra sumergirte en oración pasar tiempo a solas con dios y dejar a dios obrar es simplemente yo creo que la ilustración más sencilla es tomarte entendiendo que eres puro barro ponerte en el molino del alfarero y dejar al alfarero trabajar pero no vas a la alfarería tienes que ponerte en las manos del alfarero y va a doler porque hay muchas cosas en ti que al alfarero no le gustan y las va a romper hermano no necesitas ser reparado necesitas ser renovado y va a doler no va a ser agradable para humillarte a lo mejor el alfarero va a hacerte pasar por situaciones duras para quebrantar ese orgullo que años de vida no han quebrantado y va a lo mejor a haber lágrimas pero esas lágrimas sembradas en ese momento de dolor quizás son cultivo mañana de humildad si lo que duele nos hace humildes fue bueno si lo que duele nos hace más como Jesús fue bueno y Dios sabe que nosotros a veces necesitamos que duela cuántas veces tú que eres padre y le has dado consejos a tu hijo y hasta que no se estrella no aprende no te gusta te encantaría que tu hijo aceptara el consejo lo entendiera y viviera una vida más ordenada pero no lo hacen tú tampoco lo hiciste y eso refleja el ser humano ese es el discurso de que los hombres son buenos no somos malos porque cada generación es igual desobedecemos a los padres nos creemos más listos cometemos errores y le decimos a nuestros hijos no hagas lo que yo hice y mi hijo hace lo mismo y le dirá a tus nietos no hagas lo que hizo papá y sus nietos harán lo mismo y le dirás a tus bisnietos no hagas lo que hizo y así seguirá porque nuestro corazón está endurecido y sólo Dios en Cristo puede quebrantarlo sólo Dios así que amado hermano somos llamados a cultivar paciencia a vestirnos de paciencia y sólo lo podemos hacer en Dios por el Espíritu la paciencia es algo que tiene que estar en cada área de nuestra vida por ejemplo eres llamado a amarme como tu pastor si o no y yo soy llamado a amarte como mi hermano si eres llamado a amar a tu esposa si y amar a tus hijos si y amar a tus enemigos si el amor está vestido de paciencia primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 empieza diciendo el amor es paciente el amor es paciente por eso el amor no suele decir no aguanto más esa es la viva imagen del que ya no es más paciente no no aguanto más que es ya está brazos abajo en esta relación brazos abajo con mi hijo brazos abajo con mi iglesia brazos abajo con mi trabajo brazos abajo no aguanto más esta iglesia no aguanto más a este hijo no aguanto más a este marido es la viva imagen de lo contrario a la paciencia el amor es ok aguanto más cuánto toda la vida Dios no me ha dicho hasta cuándo es el límite cuánto me aguanta mi Jesús Jesús es la respuesta a tus inquietudes pastor cuánto tengo que aguantar a mi esposa lo mismo que Jesús te aguanta a ti pastor cuánto tiempo tengo que aguantar a mi hermano que me ofende lo mismo que Jesús te aguanta a ti ah pero pastor eso es para siempre ya porque con la misma vara que tú mides tú vas a ser mi vida por eso me resulta muy curioso cuando yo ofendo saben que le digo a Dios ten misericordia de mí cuando alguien me ofende saben que le digo a Dios hazme justicia yo creo que Dios debe mirar como que extraño cuando eres tú el pecador quieres compasión cuando otro peca contra ti quieres que me vengue y me sueltas Biblia mía es la venganza dice el Señor ok yo lo voy a hacer pero recuerda lo voy a medir como te mediré luego a ti no 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 ten compasión Señor ten compasión de él no se lo tomes en cuenta pero esa es la viva imagen de nuestro orgullo para mí que perdón cuando hay pelea en casa y sientas a la gente en el despacho hermano y sabes siempre suelta la frase pero pero lo suyo es peor han escuchado eso en discusiones de pareja lo que ella me ha hecho no se compara eso también es orgullo yo soy pecador pero no me compares nuestros niveles de pecado yo pudo haber hecho algo daño en la relación pero yo no la rompí yo la golpeé ligeramente cuando no hay cuando no hay paciencia cuando no hay humildad eso solo me suena a una cosa el no reconocer tu culpa tú cuando alguien te diga yo he hecho esto pero no se compara no estás reconociendo nada no estás reconociendo nada porque el pecador no le dice a Dios yo pequé poco a ver yo entiendo que Cristo ha muerto por violadores y asesinos yo tampoco fui mala gente pero bueno me arrepiento de alguna mentirijilla que conté tú no te has arrepentido si eres capaz de justificar algo no hay arrepentimiento porque la justificación es la puerta al no arrepentirse Adán ¿qué has hecho? yo no a ver si yo estuviera solo yo no habría hecho nada pero la mujer que tú has metido aquí conmigo pues Eva ¿tú qué has hecho? yo si yo hubiera andado por aquí tranquila y a mí no me abra esa serpiente yo aquí sigo igual de bien pero como esta serpiente me habló ninguno muestra arrepentimiento todos muestran que justificación yo he hecho esto por esto yo he hecho aquello por eso yo he hecho aquello por aquello ok no hay arrepentimiento ¿sabes qué es arrepentimiento? lo que David hace cuando en vez de buscar pretextos David solo dice contra ti contra ti solo he pecado pero David no, no no importa que me hicieron que me ha hecho solo fue un fallo fue una vez y la que se ha liado no, no yo solo sé que pegué ya está no hay que saber más no hay que saber más eso es suficiente y eso es lo que Dios quiere de nosotros solamente eso contra ti he pecado Señor ah pero me hicieron siempre mira a Jesús a él le hicieron más y él no pagó así ah pero a mí me gritaron bueno él dice que a él le gritaba lo insultaba lo injuriaban y él no contestó igual eso es la prueba de que es posible cuando tú tengas el amor de Cristo a tu alrededor tendrás la paciencia de Cristo en ese amor hermanos si tú amas a alguien lo vas a amar pacientemente por eso jóvenes cuando un chavalito te diga yo te amo dame un besito que ya esto va para boda no, si me amas sé paciente si me amas este cuerpo va a ser tuyo para toda la vida desde ese altar ese cuerpo será tuyo para siempre pero hasta ese altar ese cuerpo no será tuyo y si me amas serás paciente y si me amas serás paciente el falso amor de este mundo lo quiere todo rápido salir dos días de relación yo he visto gente que queda dos días y ya se dice yo te quiero te quiero llevamos dos días hablando que es ese querer quien te quiere rápido te desquiere rápido también quien te amó en una semana en un año te deja de amar por eso cuando lo que tienes no es pasión que a veces es lo que se confunde la pasión no es paciente la pasión quiere ya acaríciame abrázame sóbame bésame eso es pasión eso no es amor pero cuando te cases muchos te lo dirán esa pasión se va esa pasión se va aquí hay un montón de matrimonios que te dirán que hay días que no hay besos y caricias pasionales pero hay amor hay amor que no tiene besos ni caricias pero está cuidando a una mujer enferma a un marido necesitado y por eso ellos van a durar toda la vida la relación que empieza con pasión pero no con amor se acabará cuando la pasión se acabe ya no siento lo mismo por supuesto que ya no siento lo mismo por Clicia que cuando la conocí ni tú por tu esposa ahora tenemos un amor puro y sincero que cuando la conocí no tenía al altar muchos llegan con amor y pasión pero si llegas con amor cuando la pasión se vaya llegarás hasta la tumba con esa mujer porque lo que sostiene el matrimonio es el amor porque es paciente es bondadoso la pasión no es así la pasión es salvaje momentánea explosiva es mejor hermanos que cultivemos amor y no pasión hay gente que quiere sentir cosas momentáneas por Dios verdad pero luego es su vida y dices no aman a Dios porque porque cuando dejan de sentir en la alabanza dejan de sentir eso vuelven al pecado nunca amaron a Dios sintieron un flechazo temporal un flechazo momentáneo pero no fue amor no fue amor pero la paciencia no es algo que solo está en el amor sino que es un instrumento útil en nuestra santificación necesitamos paciencia para nuestra santificación mira lo que dice Santiago en el capítulo 1 los versículos 2 al 4 tener por sumo gozo hermanos míos el que os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada mira hay primero prueba la enfrentamos con paciencia y el resultado perfección somos perfeccionados a la imagen de Cristo conforme resistimos pacientemente las pruebas y tribulaciones que enfrentamos no es rindiéndonos que vamos a ser perfeccionados en santidad no es bajando los brazos que vamos a ser perfeccionados en santidad es cuando llega la adversidad cuando llega la prueba cuando llega la tribulación y yo resisto con paciencia que el Señor va a cultivar en mí una santificación un carácter perfeccionado a la imagen de Cristo hermano tú vas a crecer en santidad conforme seas paciente en cualquier circunstancia el que se rinde no crece en santidad se queda como estaba te doy una cosa sencilla Dios te manda una prueba para hacerte más humilde y tú resistes no tú la te cedes caes te das por vencido no crecerás en humildad Dios te manda una prueba para hacerte más dependiente de él Dios te manda una prueba para hacerte más manso pero tú la dejas la abandonas bajas los brazos no será cultivado eso en ti pero cuando la resistas pacientemente cuando la enfrentes pacientemente entonces en ese proceso mientras estás resistiendo en el horno del fuego de aflicción mientras estás resistiendo en la dificultad y adversidad que estás enfrentando estás siendo trabajado por las manos del alfarero y saldrás de ahí perfeccionado a la imagen del Señor Jesucristo el problema que no nos gustan los medios que Dios usa para ser paciente pedimos a Dios paciencia pero no nos gusta como Dios la cultiva en romanos capítulo 5 versículos 3 y 4 dice y no sólo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza mira lo que dice nos gloriamos en las tribulaciones porque porque nos gusta sufrir porque nos gusta que la vida se ponga complicada porque nos gusta enfrentar momentos dolorosos no nos gloriamos porque sabemos que hay un propósito yo no le digo al Señor oh Señor gracias por esto que estoy pasando es tan agradable y divertido no yo digo Señor gracias porque sé que algo bueno sale de aquí sé que de aquí es algo más humilde sé que de aquí es algo más manso sé que de aquí es algo más paciente le pedimos a Dios que nos dé amor por nuestros enemigos tú oras por las cosas que te dice la palabra que debes tener Señor dame amor por mis enemigos ahora se levanta el enemigo contra ti a lo mejor Dios lo levantó cómo voy a darte amor por tus enemigos si no levanto a tu enemigo o sea si me pides esas cosas te voy a provocar situaciones para que las pongas en obra Señor hazme más dependiente de ti mañana llegas al trabajo quiero decirte una cosa triste hay reducción de personal Señor ¿por qué? me pidiste dependencia es el momento perfecto ahora alguno va a decir mejor no pedimos nada aquí no llega nada no porque aunque tú no lo pidas Dios sabe que lo necesitas y va a mandarlo igual lo que pasa que más vale que aceptes la realidad de que lo que llega va a ser motivo de gozo cuando entiendas que va a servir para el propósito de hacerte más como Cristo cuando Dios va a querer hacerte más paciente van a haber circunstancias en la vida que van a requerir paciencia no es para que la vuelvas a liar y digas Señor hazme otra vez paciente no no es para que ok ahora es el momento de eso que tanto pides ora resiste ayuna lee la palabra porque es el momento ideal para cultivar paciencia nos encanta pedir a Dios que nos haga como Cristo pero Cristo enfrentó rechazo humillación burlas críticas desprecio seremos como Cristo también pasando por las cosas que Cristo pasó y respondiendo ante ellas como Cristo respondió hermano mi responsabilidad no es elegir las cosas que van a venir a mi vida mi responsabilidad es responder a ellas como Jesús alguno de ustedes me puede mañana traicionar hablar mal a mis espaldas pegarme la peor de las puñaladas yo no lo puedo evitar pero yo solo tengo que hacer una cosa cuando eso pase responder como Jesús respondió yo no sé lo que me deparará el mañana lo que Dios tiene preparado para mí a nivel de salud de economía de familia de iglesia pero yo solo sé algo que cuando llegue responda como Jesús respondió y Jesús siempre respondió con paciencia con paciencia Stephen Charnock dice con respecto a Dios la paciencia es una sumisión a su soberanía soportar una prueba simplemente porque no podemos evitarla o resistirla no es paciencia cristiana pero someterse humildemente porque es la voluntad de Dios infligir la prueba guardar silencio porque la soberanía de Dios lo ordena eso es verdadera paciencia piadosa no es paciencia cristiana cuando te digo ¿cómo vas hermano con la paciencia? no queda otra eso no es paciencia eso es que podría si pudieras correr correrías pero no no tienes cómo hermano ¿cómo vas con lo de estar sin trabajo? no queda otra que confiar en Dios o sea tú no quieres confiar en Dios pero no te queda otra eso no es paciencia eso no es confianza paciencia es una actitud como ha dicho aquí sometida a la voluntad de Dios no señor no voy a bajar los brazos yo sé que conoces hasta los pelos que hay en mi cabeza que no cae una hoja de un árbol sin que tú lo dispongas esto que está pasando no es que has parpadeado y mi vida se fue de control eso que está pasando es tu providencia y yo me someto a ella me duela o no me guste o no porque creo en tus propósitos creo que eres bueno creo que me amas creo que todo coopera para bien así que yo me voy a someter lo que haga falta sabes que es paciencia paciencia es aunque la higuera no florece aunque no haya fruto en el campo aunque no haya animales en el granero con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación eso es paciencia irse a llorar en una esquina mientras todo pasa no es paciencia es derrotismo es derrotismo paciencia es seguiré cantando seguiré adorando seguiré leyendo tu palabra seguiré confiando en tus promesas porque aguantaré pacientemente tu voluntad sobre mi vida y esa paciencia que tenemos que experimentar y que tenemos que cultivar la tenemos que tener no solo con las dificultades no solo con las pruebas la tenemos que tener con la gente porque con las pruebas y dificultades solemos ser más paciente que con las personas porque con las pruebas y dificultades sabemos que no las podemos cambiar no son gente pero con las personas nos cuesta más porque sabemos que lo que nos están haciendo nace de su corazón que no debería ser así que no es justo y entonces nos cuesta pero mira lo que dice primera de tesalonicenses 5.14 y creo que sirve de referencia y os exhortamos hermanos a que amonestéis a los indisciplinados animéis a los desalentados sostengáis a los débiles pero sed pacientes con todos con los que son indisciplinados hay que disciplinar hay que amonestar con los que están desalentados hay que animar con los que están débiles hay que arrimar el hombro y sostenerlos pero con el indisciplinado con el débil y con el desalentado con todos vas a tener que tener paciencia porque yo veo un hermano que está mal viene llorando oremos por él pasa una semana y sigue igual otra semana y sigue igual y digo hermano ya no oren más por él no hay remedio ya te empiezas a agobiar un poco hermano ya llevas tres semanas oren por mí oren no ves el amor no es así porque a veces cumplimos no amamos cumplimos está mal que es lo cristiano orar vamos a orar por él por eso los mendigos se ponen la puerta de las iglesias porque saben que el peso de la culpa les puede nunca se ponen en otro lado pero salen esta gente es cristiana esta gente si pasa al lado de un mendigo y no deja una moneda se siente mal lo van a dejar no por amor lo van a dejar por su conciencia hacen el mes pero entonces no vale lo que has dado no vale la oración por el hermano cuando no es fruto del amor el amor es decir pastor el hermano lleva a cabizbajo dos meses que tenemos que hacer paciencia paciencia ¿cuántos años llevas tú predicando el evangelio a tu hijo y esperando que conozca a Cristo paciencia con el hermano paciencia y con aquel que te falló paciencia ah pastor mira ha llegado gente nueva y han dicho a mí no me gusta esto de la iglesia ¿qué hacemos? les decimos que se busquen otra no paciencia a nosotros también nos gustaban nos gustó todo cuando llegamos no tuvimos que aprender entender paciencia no como la que tuvieron contigo tú no llegaste así tú llegas aquí ya 10 años 8 años 12 años tú también llegaste diciendo a mí me gustan más las alabanzas estas de cierra tus ojos levanta tus manos y a mí esto de los himnos la palabra me gusta pero pues búscate a Gilson que ya verás ahí la de canciones que te cantan si no te gusta no hermano paciencia paciencia muchos llegaron así y hoy te dicen amo las alabanzas de mi iglesia cuando escucho esas voces todos a una voz y no atropellados por los instrumentos cuando toda la iglesia suena cuando cantamos esas canciones que entendemos la letra bíblica el evangelio que el hombre no es el centro que es Dios ok pero para llegar allí no llegaste así paciencia con ellos pastor el hermano ha hecho este comentario paciencia pastor la hermana todavía no se está vistiendo muy fina paciencia pastor el hermano todavía no está siendo muy buen marido paciencia paciencia cuánto dura la santificación toda la vida entonces porque quieres que el hermano ya sea perfecto mañana paciencia o acaso tú crees que tú ya estás hecho contigo también tenemos paciencia conmigo también tienen paciencia todos tenemos paciencia solo que somos más maduros en algunas cosas ya no se nos ven externamente lo feo lo visible pero dentro todavía hay cosas que trabajar lo que pasa que normalmente el creyente más maduro lo externo ya no se ve porque lo feo de fuera ya se quitó pero por dentro lo que no se ve lo que solo pasa en casa la subidita de voz el mal pensamiento eso está ahí paciencia también la santificación es un proceso que dura toda la vida y toda la gente a nuestro alrededor requiere paciencia y mira que interesante los indisciplinados también paciencia para tratar con todo el mundo es necesario tener paciencia mira lo que dice este autor cada día dios nos soporta pacientemente y cada día somos tentados a impacientarnos con nuestros amigos vecinos y seres queridos y nuestras faltas y fracasos ante dios son mucho más serios que los pequeñas acciones de otros que tienden a irritarnos dios nos llama a soportar con gracia las debilidades de los demás tolerándolos y perdonándolos así como él nos ha perdonado a nosotros cuando te irrites con lo que alguien te ha hecho solo recuerda que lo que tú le haces a dios es más grave y él no te va a tratar así que lo que a ti te han hecho es minúsculo porque se lo ha hecho un pecador a otro pecador pero tú se lo has hecho a alguien que nunca hizo nada malo que solo te amó que solo te mostró bondad que es santo y perfecto así que antes de ir a subir la voz movido por tu irritación recuerda la paciencia de dios contigo y despliega tu paciencia con los otros que te ofendan porque lo que nos hacen a nosotros no se compara con lo que nosotros le hemos hecho a dios y respiramos verdad porque dios nos sigue tratando con paciencia te has bautizado si estás en la iglesia si eres creyente si pero pecas contra dios en ocasiones y dios te mata pues entonces cuando tu marido pegue contra ti no lo mates cuando tu mujer pegue contra ti no la mates cuando tu compañero de trabajo pegue contra ti no lo mates cuando tu padre o tu hijo pegue contra ti no lo mates cuando tu madre tu padre tu abuelo tu suegro peguen contra ti no los mates porque dios no te ha matado a ti derrama sobre ellos un poquito de la tanta paciencia que dios ha derramado sobre tu vida derrama sobre ellos un poquito de la tanta misericordia que dios ha derramado sobre tu vida Derrama sobre ellos un poquito de la tanta gracia que Dios ha derramado sobre tu vida Porque Dios no te ha dado sino bien cuando podría haberte dado mal Así que dales a otros bien cuando merezcan recibir mal Así te parecerás más a Jesús y menos a ti mismo Pero como dijo el pastor Marcos, negarse cuesta mucho Porque la cuestión es esta, que cuando pasa la explosión es una milésima de segundo Si tuvieras a Juan Manuel diciéndote esto cuando tu mujer te está hablando feo Se te está calentando por dentro el pecho que parece que está el motor gripado y va a explotar el coche Pero de golpe yo apareciera a tu lado y te dijera Hermano, paciencia como la que Dios tiene contigo No reventarías, el problema es que en ese momento se te olvida el mensaje de Dios Por eso hermano, no vomites el mensaje de hoy al salir como si no hubieras escuchado nada Mañana tu mujer te va a fallar, mañana tu marido te va a fallar Que este mensaje reviente en tus oídos Y cuando vaya a salir tu voz digas Yo ofendí más a Dios Y déjalo en manos de Dios Soporta con paciencia la aflicción Y hasta cuando tenemos que ser pacientes Hasta cuando pastor, un mes, un año, una semana, dos años Santiago 5, 7 y 8 dice Por tanto hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor Oh pastor ¿Cuánto hay que perdonar? 70 veces 7 ¿Cuánto hay que aguantar hasta que el Señor venga? Una semana Una semana Yo le garantizo una semana Una vida hermano Una vida negándote Una vida muriendo a ti mismo Una vida soportando Una vida amando Una vida perdonando Una vida Una vida Hasta la venida del Señor Porque si hay algo que Dios ama de su iglesia Es la paciencia Porque la iglesia también tiene que ser paciente Hermano, la iglesia del Señor está en medio de muchas cosas Que podrían quitarle la paciencia Pero mira lo que dice Apocalipsis 2, 2 A esta iglesia el Señor Jesús le dice Yo conozco tus obras Tu fatiga y perseverancia Y que no puedes soportar a los malos Y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Había una iglesia Que en medio de todas las circunstancias En medio de toda la apostasía En medio de todo lo malo Esa iglesia perseveraba pacientemente firme al Señor Amada iglesia Te digo esto Y no vengo como profeta Vengo como alguien que tiene ojos en la cara Vamos a ver iglesias doblarse a la ideología de género Vamos a ver iglesias doblarse al feminismo Vamos a ver iglesias doblarse al humanismo Vamos a ver pastores que admirábamos Torcer su enseñanza Vamos a ver iglesias que llamábamos hermanas Cambiando su doctrina Vamos a ver un mundo que nos presiona Vamos a ver la apostasía crecer en nuestras filas Vamos a ver el mundanismo entrar en las iglesias Y aunque me digas pastor Ya hay muchas iglesias mundanas Será cada vez peor Pero como pastor de esta iglesia Yo me comprometo y espero que todos también Que no importa lo que otros hagan La denominación que sea El pastor que sea Nosotros perseveraremos pacientemente En los valores y principios que hoy creemos Seguiremos llamando bueno a lo que Dios llama bueno Seguiremos llamando malo a lo que Dios llama malo Y cuando el mundo a nuestro alrededor Empiece a presionarnos y esto empiece a arder Incluso si nos llegamos a sentir Como solos en una isla Seguiremos teniendo paciencia Para que como iglesia el Señor un día nos diga He visto vuestras obras Vuestro trabajo y vuestra perseverancia Dios alaba la paciencia La perseverancia y la resistencia de su iglesia En medio de tiempos malos y de apostasía Así que hermanos somos llamados a correr nuestra vida cristiana A correr nuestra carrera cristiana De una manera Pacientemente Hebreos 12 1 Por tanto puesto que tenemos en derredor Nuestro tan gran nube de testigos Despojémonos también de todo peso y del pecado Que tan fácilmente nos envuelve Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Hermanos amados La vida cristiana es un maratón No son los 100 metros lisos Y si hay algo que necesitas para llegar hasta el final De la manera adecuada Es correr con paciencia No quieras correr en el Señor Haciendo un sprint Déjame que te diga una cosa Corriendo se llega más rápido Pero andando Se llega más lejos Si yo Ahora salgo de aquí Y me pongo con un hermano a decir Vamos a hacer una carrera A ver quién corre más rápido Igual uno gana Pero seguramente A los mil metros Estamos Con el pulmón por fuera Y ya estamos así Traernos agua O agua en la Coca-Cola Fresca Porque cuando uno corre Necesita azúcar Para que no le dé una bajada Y si los médicos te dicen otra cosa Miente Esto es dos litros de agua al día Dos litros Eso pesa demasiado Dos litros de agua al día Pero si yo en vez de decirte Hermano A ver quién corre más Te digo Hermano Vamos a andar Hasta que nos cansemos Yo te digo Que igual llegamos A mi pueblo Chino Chano Igual llegamos Hay gente Que llega al Señor Y quiere hacer un sprint De cien metros Y por eso está así Ahora estoy bien Me he vuelto a cansar Ahora estoy bien Me he vuelto a cansar Vuelvo a correr pastor Me vuelvo a cansar En vez de decir Señor Yo pretendo estar contigo Toda la vida Así que voy a ir Chino Chano Chino Chano Cambiando esto Cambiando aquello Congregando cada vez Un poco más Orando cada vez Un poco más Hermanos Hay gente que escucha La palabra Y sale de aquí Diciendo A partir de ahora Voy a orar Tres horas al día Y no oraba nada ¿Sabes cuánto le dura eso? Tres días Pero Si no orabas nada Y dices Voy a empezar orando 20 minutitos cada día Y cuando hagas de eso Un hábito Dices Ahora voy a empezar a orar 30 minutos cada día Y cuando hagas de eso Un hábito Que lleva tiempo Y dirás Voy a orar 40 minutos cada día De golpe Orarás una hora Y se te pasará así Lo mismo con la palabra Lo mismo con todo Corre tu carrera Con paciencia Enfrenta la vida cristiana Con paciencia Pero déjenme terminar Después de hablar De cuánta paciencia Debemos tener nosotros Déjenme hablar De quien tuvo Más paciencia que nadie El Señor Déjenme terminar Recordando La paciencia que Dios tuvo Con todos nosotros Y la paciencia Que Dios tuvo Con todos nosotros En Cristo Solo tiene un propósito Nuestra salvación Termino leyendo Segunda de Pedro Capítulo 3 Y versículo 9 Donde El apóstol Pedro dice El Señor no tarda En cumplir su promesa Según algunos Entienden la tardanza Sino que es paciente Para con vosotros No queriendo Que nadie perezca Sino que todos Vengan al arrepentimiento Hermanos amados El Señor no retrasa Su promesa El Señor todavía No ha venido Porque se esté atrasando El Señor todavía No ha regresado Porque se demore Es porque todavía Hay alguien Que debe ser salvo Y por eso Dios está Continuamente Siendo paciente Pero mira A quien habla Dios es paciente Para con Vosotros Está hablando A creyentes Qué raro Dios Tendrías que ser paciente Con el mundo No con nosotros Pero es que Esa frase Encierra algo hermoso Yo estoy siendo paciente Con los Que son míos Yo estoy siendo paciente Con vosotros Mi pueblo Porque todavía Gente falta De mi pueblo No estoy siendo paciente A ver si todo el mundo Cambia de opinión Estoy siendo paciente Porque todavía Hay gente Que yo sé Que va a ser De mi pueblo Que yo voy a llevar A mi pueblo Que yo voy a traer A Cristo Y por eso Todavía no he venido Porque todavía Faltan ovejas En el revivo Dios Fue paciente Contigo Porque sabía Que un día Estarías aquí Alabando su nombre Y sigue siendo Paciente Porque todavía Hay gente Que falta Por estar aquí Alabando su nombre Hermano Si tú estás Hoy aquí Y estás Sin Cristo Solo quiero Decirte algo La paciencia De Dios Llega Al fin Un día Si tú estás Aquí hoy Y estás Sin Cristo Déjame decirte algo Dios es paciente Pero no lo va a ser Eternamente Un día La paciencia De Dios Llegará A su fin Y la ira De Dios Caerá Sobre todos Aquellos Que no han creído En Jesucristo Nuestro Señor Si tú estás Hoy aquí No quieras Aprovecharte De la paciencia Un día más Disfruta La paciencia Que Dios Ha tenido Hasta hoy Pero hoy Arrepiéntete De tus pecados Y pon tu fe En el Señor Jesucristo Yo no me voy A ir hoy De aquí Sin haberte Alertado Que igual La paciencia De Dios No llega Para mañana Que igual Mañana No abres Los ojos Que Dios Ha sido paciente Con todos Tus pecados Y una vida Llevada De espaldas A Él Pero hoy Puede ser El último día De su paciencia Para ti Pero si estás Aquí también Puede ser El día De tu salvación Arrepiéntete De tus pecados Pon tu fe En Jesucristo En su obra Perfecta En la cruz Y vive Para su gloria Porque Aunque te arrepientas Y vivas Para su gloria Poniendo tu fe En Cristo Dios seguirá Siendo paciente Contigo Pero al menos Ya no tendrás Su ira Sobre ti Sino que tendrás Todas sus promesas De gloria eterna Y a partir de hoy Lo podrás llamar Padre No dejes Para mañana Tu arrepentimiento Ve a Dios hoy Y dile Señor Contra ti Contra ti Solo he pecado No fueron mis padres No culparé a la vida No culparé a mi pasado Ni como me trataron Ni lo que me hicieron Yo solo sé Que pequé contra ti Pero hoy reconozco Mi miseria Hoy reconozco Mi pecado Y reconozco Que necesito A Cristo Para mi salvación Y no me importa Lo que hayas hecho Si es matar Violar Robar No me importa Porque si hoy Te arrepientes Y crees Todas las cosas Serán hechas nuevas En Cristo Jesús No te veremos Como un asesino Ni como un ladrón Te veremos Como un hermano Eso solo lo consigue Cristo Corre a él Para ser salvo Vamos a orar Señor Gracias por tu palabra Que nos recuerda Cuán pacientemente Debemos actuar En esta vida Ayúdanos A soportar Con paciencia Las pruebas Y tribulaciones Ayúdanos A dar paciencia Aquellos Que nos afligen Y los lastiman Pero sobre todo Ayúdanos Señor A correr Con paciencia Nuestra carrera Recordando Cada día Toda la paciencia Que tú tienes Para con nosotros Señor Gracias Porque nos podías Haber matado Años atrás Por nuestro pecado Pero pacientemente Lo soportaste Para que un día Señor Fuéramos redimidos En Cristo Oh Señor Este mundo Cada día Disfruta De tu paciencia Y no lo sabe Podrían ser Consumidos Como Sodoma Y Gomorra Pero cada día Tienes un poco De paciencia Más Y más Y más Una paciencia Maravillosa Y perfecta Hasta que venga El día del juicio Sobre todos Aquellos Que no se han rendido A ti Y han puesto Su fe en Cristo Por eso Señor Que pregonemos Tu mensaje Tu santo evangelio Y que puedas rescatar A aquellos Que tú llamas A salvación Te lo pido En el nombre De Jesús Amén Terminamos Con una oración Por lo del templo Hermanos Señor amado Sabemos Que ese local Nos lo has provisto Tú Pero también Sabemos Señor La burocracia Que hay en medio De todas las cosas Y que muchas veces La burocracia No es muy favorable Cuando se trata De iglesias A veces Señor Pienso Que si se tratara De un bar O de cualquier otra cosa Todo sería más rápido Pero también sé Que tú estás Sobre todas las cosas Y te pedimos Señor Que tú puedas Agilizar Señor Todos los trámites Para que pronto Tengamos La llave De ese local En nuestra mano Y podamos entender Y saber Que todo viene de ti Y que tú Nos lo has dado Es nuestro anhelo Estar ahí Señor Para tener más espacio Más comodidad Que más personas Vengan Porque cada día Señor Más gente Entra por esa puerta Buscando tu palabra Pero Señor Sé que todo llega En tu tiempo Y mientras no llega Como hemos aprendido Ayúdanos A esperar Con paciencia Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Hermanos Un aviso Amén